Yo, por Henry Bustamante, renuncio a esta silla y dejo aquí que venga a representar. Yo no sé quién es el señor, pero a mí me pareció un poco payaso y amenazante. Me pareció un poco payaso y amenazante. No, no fue una amenaza, fue directo. Ya no te mueves, papá, te reto. Ven y sácame de aquí tú. Mientras Alejandra está dispuesta a dejarte la silla, Liliana Rodríguez te llama y te tilda de payaso. Bueno, la verdad es que me encantaría un poco comentarte cómo me enteré de la situación. Primero tengo que agradecerle a Alejandra Jaramillo por lo que hizo de una manera genuina. Ella sabe que haría quizá lo mismo o mucho más si veo a una persona que le está de alguna manera irrespetando. Y después de todo esto, yo la verdad es que quiero hacer un análisis, o mejor dicho, he hecho un análisis bastante positivo. O sea, puedo resaltar a Julián Gil enviándome un mensaje por interno y decirme Henry es importante o lo más importante que tenemos nosotros como seres humanos es el nombre. Y que él haya empezado diciendo Henry, gracias por la nota, habla mucho de él como ser humano, de ese respeto entre profesionales. Y por qué crees que Liliana usó este término que de cierta manera sí es un poco descalificativo, ¿no? Sabes que yo, como ella dice, se sintió amenazada, pero creo que no hay razón para que ella lo sienta de esa manera. Mi silla, mi silla está aquí, está en Ecuador. Yo la verdad es que no estoy buscando ninguna silla fuera del país. Si de alguna manera Dios me pone esa oportunidad, estoy segurísimo que también va a darme las herramientas para enfrentar esa gran oportunidad. Pero yo en este momento tengo mi silla aquí, en el programa En Contacto, y de pronto, no sé, se malinterpretó lo que dije. Le volvería a decir, yo creo que con cierta jocosidad, y por eso por allí de pronto va la palabra payaso. Pero, ¿tú crees que lo que ella te dijo fue con jocosidad o fue con una manera de agredir? Yo creo que sí se notó un poco descalificativo, un poco ofensivo la palabra, aunque no debería serlo, como yo lo mencioné también en mis redes sociales. Y es súper honesto, es súper real. Decirme payaso o sentirme payaso, créeme que para mí sería un elogio, porque quien trabaja o quien hace reír a otra persona tiene una bendición. A mí me encantaría realmente tener ese privilegio de llegar con humor, llegar con alegría, con una energía positiva. O sea, ese realmente es mi objetivo frente a una cámara. Yo la verdad es que estoy haciendo televisión no por buscar o cultivar fama. Yo hago televisión porque me nace, porque es mi profesión, porque lo soñé, porque lo creí. Y de allí lo demás es simplemente una consecuencia. La fama que tú dices, que es bastante fíbre, el reconocimiento. O sea, todo lo que tiene de más Liliana Rodríguez y que no lo envidio, está perfecto. Yo disfruto muchísimo de lo que estoy haciendo acá en Contacto, en Ecuador. Y por supuesto, también estoy preparado para irme a Estados Unidos, para seguir con la dinámica.